Se José, desafortunadamente hoy se nos adelantó, vámonos, vámonos con el primer tiempo Difícilmente sale de la alineación titular y aquí viene Aquino, Aquino va a enfrentar a la Juve Aquino, Aquino con el servicio, no llegó Ener Valencia, pero por poco, por nada te tocó ver la Torre Val Un gran desborde de Javier Aquino que tira un centro buena La velocidad chaca el servicio, largo, 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 pinta el esfuerzo Villar, va a llegar a la pelota y va a estar Ener Valencia esperando jugada Villar que le pega, que bien se acomodó, que bien le pega y va Rovero que no arriesga, el balón que se va, tira a la esquina El segundo de la casa, que arrancó fue la Juve, parecía que estaba en una buena posición, sale Medos y Desnori Que bien toca para Villar No, 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 dice que al balón, dice que al balón, al señalarlo, nos descontroló a todos ellos Kunes Mori, este es peligrosísimo, Kunes Mori que le pega, a una mano, a una mano Otra vez rayado, está tratando de buscar demasiado fuerte el servicio Pero ya, llegó allá, metió en la puerta fuerte Y luego otro rebote y se pelea, eso sí, se pelea con todo El autopase Nachi Mesa, apareció hallado Muy bueno, ahí lo veíamos, una gran toma también, el balón que pasa, el disparo El balón que se va, por lo pronto ya está, un poco más ofensivo, rayados en el segundo Y viene Carioco otra vez, ya había arrancado Guido, no lo vieron Aquí está mostrándose ahora, Dueñas levanta, disparo La serie de cabezazos, va a tener el balón a Dueñas La marca de Gallardo, aprieta la marca, allá hay una especie de bicicleta ¡Esta es servicio! La deja Baromero ¡Oh! ¡Oh! ¡Visca, Baromero! Baromero la deja, para que llegue este la vallana y le empuje la mente Y de esta manera Tigres está ganando de porcero Un balón que parecía de rutina para Marcelo Baromero Vamos a ver, la Junta sigue, la Junta sigue Funer Mori dentro del área, no se puede dar vuelta, pero toca correctamente ¡Se evitó bueno! ¡No, bueno! ¡No, bueno! Tenía el empaque, la jugada fue buena, el servicio también Y arranca por allá la Junta, y viene la Junta que llegó todavía para tocar de esta manera Y el balón al otro lado, Funer Mori, Funer Mori Y la bajada acaba de matarse en la web, en el buen cabezazo Reacciona después del gol y la gente se mete al partido Fue tiro, y aquí viene este disparo, también la buena Y la Junta y Paz, cambia todo Cambia todo, fue tiro de esquina, no fue falta, no fue falta Y el remate luego ¡Túntelos, tígras! ¡Túntelos, tígras! Quiñak alcanza a refiarla, el balón va para adentro En una falta que se cometió allá pegada, tiene esquina, tiene servicio Y Quiñak lanete, y tígras ¡Suscríbete al canal! Gracias.